El 1-0 había ganado Royal Party, el equipo boliviano de Aida. Penal, a mí me parece que es claro. Clarísimo. Estaba cerca. Cuarto, llegó de atrás. El capi que hablaba. Sí, sí, penal. ¿Sabes quién dirige el equipo de Royal Party, no? ¿Quién? No, no, al joven Pauz, que es la hincha del Deportivo Cali. Roberto Muzaraña Mosquera, el suceso. Peruano. ¡Oh! ¡Cómo jugaba! ¡Mira qué bolazo, ¿eh? El primero fue de Jonathan Veracruz, el penal. Este es Galo Coroso. Al 29. Bueno, ahí está. Y miren el descuento de Royal Party. ¡Molazo, va! Hay una falta. Todo esto del primer tiempo. Sí, el jugador se aviva, cobra. Los de Macalá se quedan viendo. Pasa el segundo palo para que Mauro Ramiro Milano entreten 2-1. Y casi que el 11 se complica, ¿eh? Y hasta ahí pasaba Royal Party, porque en la ida había ganado 1-0, pero notaba que un gol de visita. Este era el apellido del que marca. ¿Eh? Sian Pichetti. El Pichetti con el 3-1. Esto le daba una de penal. Esto le daba otra vez la clasificación a Macalá. ¡No! ¿Dónde está el penal? ¿Eso le puso? ¿Penal en dónde? Bien, bien fateado. Y miren el reloj ahora. Pero este era el 84, ¿no? 94. ¡Ah! 6 habían añadido José Luis Chávez. 3 a 2. ¡Qué mal de global! 3 a 3, pero por dos goles se consiguió de visita a Royal Party.